Así es, lanzamos un espacio, una institución que se propone como objetivo invitar a los vecinos a construir un plan de desarrollo estratégico para Moreno. Esto que suena así raro, no es ni más ni menos que pensar y planificar el futuro de nuestro distrito. Creemos que, además de todas las urgencias que tiene nuestro municipio, que son cotidianas y que ustedes las conocen muy bien y el vecino que nos está mirando también, hay un problema estructural que tenemos que es que no planificamos a futuro. Y esa es una responsabilidad de la política. Por eso nos animamos a construir este espacio que es un centro de estudios que va a invitar a la comunidad, a los profesionales, a los trabajadores, a los estudiantes, a los militantes sociales, políticos, a los vecinos en general, a aportar su mirada de cómo debería ser Moreno. Por ejemplo, nosotros tenemos el peor promedio de camas de hospital del mundo. Tenemos el peor promedio en servicio y capacidad hospitalaria de atención del mundo. Tenemos 180 camas para más de 600.000 habitantes. Si no pensamos, planificamos y proyectamos cómo ampliar esa capacidad hospitalaria, cómo construir nuevos hospitales, cómo rediscutir el sistema de salud, es muy difícil que el derecho a la salud sea de acceso para todos los vecinos de Moreno porque la población sigue creciendo. Ahora hay otro elemento. También nos faltan médicos. Si no pensamos cómo vincular, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Moreno, que es un espacio de formación superior, en un proyecto de desarrollo para el municipio, esto es, tenemos que lograr que la Universidad de Moreno construya carreras que aporten profesionales a un plan de desarrollo estratégico para Moreno. Tenemos que lograr que la Universidad de Moreno tenga la carrera de medicina, tenga la licenciatura en enfermería. Ahora, y esto trasciende, por una cuestión de tiempo, lógica de tiempo, trasciende las gestiones coyunturales. Formar un profesional de salud tiene un promedio de 8 o 10 años. Una gestión de un municipio dura 4. Entonces la política está acostumbrada, estamos acostumbrados, y es un error gravísimo que cometemos los políticos, a pensar solamente en el ya, en las elecciones del año que viene o en las elecciones de medio término. Si no logramos construir políticas públicas que piensen a 10 años, esto es muy difícil de resolver. Entonces, nuestro sistema de salud va a ser cada vez más deficitario. Bueno, el centro de estudios surge como una necesidad de quienes hacemos política y queremos además dar la pelea como espacio político por gobernar distritos como Moreno. Surge la imperiosa necesidad de pensar para qué queremos gobernar. ¡Gracias!